Buenas tardes amigos de Thermo Fisher, soy Sonia Loesa y estoy en el área de Product Inspection, donde tenemos equipo de inspección con rayos X, verificación de peso y detectores de metal. En el área de detectores de metal estamos aquí en la feria ExpoPAC 2018 para presentar nuestro equipo de detección de metales Multiscan Sentinel. Este equipo le permite detectar con cinco frecuencias contaminantes metálicos en los productos alimenticios o farmacéuticos. Es un avance tecnológico que queremos poner a su disposición y que lo vengan a conocer. Gracias por ver el video.